Hola amigos de ¿Quién? Soy Sara Maldonado y estas son las rápidas de ¿Quién? Negro Fantasy Nueva York La Garnacha, Veracruzana Ay, a quedarme encerrada en el elevador Eh... Me hago... que cuando nadie me ve Me... no sé Ay, me meto los dedos a la nariz Mis gatos Con el te... con el whisky Gusto culposo, eh... el whisky Las dos El aguacate Un taco al pastor Luis Miguel Inventé lo de Luis Miguel Ok... W Envile wh Gracias.